Soria solo yo no la canto machado Soria ha sido el escenario del quinto campeonato nacional de corta de troncos con hacha El certamen se celebra en la Plata de Toros y van desfilando por el ruedo los distintos equipos representativos de las diversas provincias que en él toman parte La organización ha corrido a cargo del Frente de Juventudes y ha supuesto un verdadero éxito deportivo En la modalidad de tronco libre contienden en las pruebas finales los equipos de Soria, Baleares, Teruel y Barcelona No suben encima del tronco como sucede en la modalidad fija y los cilindros de haya tienen 40 centímetros de diámetro El título de primera categoría lo logra Soria con 42 minutos 32 segundos y dos décimas y Baleares se clasifica como subcampeón Los Aizcolaris de Álava, Guipúzcoa y Navarra efectúan la corta de troncos fijos Navarra obtiene el triunfo de su categoría y revalida el título absoluto conquistado hace un año en Alcesua Su tiempo fue de 25 minutos y 6 segundos y los representantes de Guipúzcoa se clasifican en segundo lugar He aquí a los campeones Después del certamen se efectúa una exhibición de danzas que corre a cargo de los grupos folclóricos de San Sebastián y de Soria Y con este vistoso festejo termina el quinto campeonato nacional de Aizcolaris